En la próxima semana estaremos viendo de que Gonzalo se estará dando una nueva oportunidad ya que este pues estará tomando la decisión de alejarse definitivamente de Greta y sobre todo pues conocer a una nueva chica. Resulta que en el caso de Greta, esta se estará enterando de lo que está haciendo Gonzalo y como ustedes saben pues Greta es un poco egoísta, o sea que le estaría haciendo la vida imposible. Y en otra parte estaremos viendo precisamente como Renata lamentablemente estaría sufriendo la consecuencia ya que la próxima semana pues su ex pareja estaría pues atentando en contra de ella pero resulta que en ese preciso momento Federico estará llegando al lugar de los hechos y pues el mismo la estará rescatando y de paso estaría conociendo toda la verdad, verdad que Renata no llegó a decirle por miedo. Resulta que en ese preciso momento Federico lo estaría golpeando y pues defendiendo a su actuar esposa y en exclusiva estaremos viendo de que la ex de Sebastián nuevamente se estará aprovechando de este ya que Sebastián es un poquito lento y pues la misma estará tomando la decisión de besarlo y esto pues con el objetivo de que a ella le tiren foto en ese preciso momento para que dicha foto pues se la muestren de una vez por todas a Fátima y pues Fátima tome la decisión de una vez por todas de terminar con este. Fátima Fátima